Además de una lista de muertos que aún no concluye, decenas de heridos y destrozos en viviendas, centros educativos y negocios cercanos, la explosión en la fábrica de plásticos Poliplas en el sector Villas Agrícolas generó interrogantes sobre la correcta aplicación de los protocolos de seguridad y el entrenamiento al personal por parte de las empresas ante desastres como este. Un video colgado en las redes sociales grabado por una de las empleadas de la fábrica, minutos antes del siniestro que ha conmocionado al país, además de la inocencia de la joven mujer ante el peligro que le acechaba, evidencia que no se activó alarma alguna para alertar a los trabajadores de lo que estaba por suceder. Aquí estamos, estoy echando un gas en el tanque de aquí y estamos nublados. Aún así, Manuel Díez del Cabral, propietario de Poliplas, felicita a su personal de seguridad por haber evacuado el 98% de los 288 empleados que diselaboraban en el horario del siniestro, provocado por una fuga de gas de un tanquero, situación que de acuerdo al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, se produjo al parecer por un mal manejo en el trasiego del combustible, versión que refuta el dueño de la colapsada empresa. Te demuestra en esa nubia la cantidad de gas que salió del trasiego hacia la industria. Sabemos que ustedes tienen muchas inquietudes por responder. En estos momentos no estamos en calidad de atender los detalles hasta tanto las autoridades concluyan el informe final. El hermetismo con que se ha manejado la empresa ante lo ocurrido, hacia los residentes en el sector Villas Agrícolas, dudar de las cifras que ofrecen los organismos de socorro, que para las labores de búsqueda y rescate han contado con la colaboración de un equipo del Comité de Emergencias de Puerto Rico. Los bomberos nos llamaron después de la explosión, cuando ya andamos con los niños y el barrio, todos uno arriba de otro. La seguridad, no querían dejarlo salir, que no podían salir, que no podían salir, que no podían salir, que llegó a salir cuando eso explotó. Y es que para los que vivieron en carne propia el horror y el pánico generado por la explosión, la tragedia que además de daños psicológicos deja decenas de familias en las calles, se pudo evitar, con una evacuación del personal a tiempo y una llamada telefónica a emergencias que controlara el escape de gas que por más de una hora se expandió. El compadre mío fue allá, ¿a dónde fue acá fuiste? Al mocoso cuello. Y habían ¿cuántos muertos? 52 muertos. Estoy también afectada psicológicamente porque no puedo cerrar los ojos. Mi nieto de once edad de nacido tuvimos que sacarlo para el médico porque se estaba asfixiando. Entonces, aparte de lo material, que eso no vale, es lo psicológicamente y emocional. Lo que uno vivió en ese momento. Muy mal, anoche lloré como loca porque me siento deprimida, me siento mal porque yo no estoy acostumbrado a estar así. Pese a que ya se cumplió el tiempo establecido en el protocolo para la búsqueda de víctimas y ante la desesperación de familias que aún no tienen noticias de sus parientes, los organismos de socorro prometen seguir trabajando hasta que sea necesario. Las autoridades que forman parte del centro de operación de emergencias no tienen hora para trabajar. Si es necesario permanecer más días aquí, lo haremos. Hasta ahora la situación ha sido controlada por las autoridades locales. Y ante tantas preguntas y dudas poliplas, solo se ha limitado a decir que esperará el informe de las autoridades y que pese a la tragedia, entregará a sus empleados el doble sueldo y bonificaciones. Para Proceso, Rosalba Escalante.